Caminando solitario Por los jardines de la vida Es mi costumbre a diario Andar por el vecindario Caminar por la avenida Del más hermoso jardín Recogí una rosa un día Me la acerqué a mi corazón Para que escuchara sin temor Como por ella latía Y esa rosa transporté A un castillo blanco En el cielo Un trono le fabriqué De cena y de tercio Pero deposité en esa rosa Mis sueños, mis esperanzas Toda mi fe, mi confianza Todo mi esfuerzo y mi empeño Que tonto fui Pensé que era dueño De su cariño y su alma A diario la roceaba Con regalos y atenciones Con detalles la mimaba Todo mi tiempo dedicaba A complacer sus peticiones Pero nada fue suficiente Tal vez la quise demasiado Ya se ha secado Ya se ha secado la fuente La rosa se ha marchitado Y con ella se anularon Mis profundas emociones Mis poemas, mis canciones De tristeza se bañaron Porque no se realizaron Mis mayores ilusiones Ten cuidado Que te puede suceder No sabe uno lo que tiene Hasta que lo llegue a perder Yo la quise demasiado Tal vez no fue suficiente Ya se ha secado la fuente Su amor ya se ha marchitado Ten cuidado Que te puede suceder No sabe uno lo que tiene Hasta que lo llegue a perder Tanto que yo la cuidaba La mimaba y la adoraba ¿Quién me iba a decir que un día Lo nuestro se terminara? Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que te puede suceder Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que te puede suceder 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 ¡Gracias!